Nada anormal, disfrutar a la familia, a los hijos, a los nietos, disfrutar de una riquísima rosca de reyes, si la hay en casa, con un chocolatito y disfrutar a la familia, más que nada. Con una rosca, compramos rosca con la familia, ya, o sea, que les salga el monito, pues ya, los tamales, ya. Pues el significado para nosotros en la familia, por lo regular, ha sido, pues, el festejo que le hacen los reyes al niño Dios, ¿no? Entonces, toda la gente habla que del monito, ¿no? Para nosotros él significa que es el niño Dios el que está trayendo el beneficio a la familia. Lo celebramos con rosca, chocolate, champurrado, y con los niños y su regalito, cuando hay, ¿no? Cuando hay, cuando la economía se presta para eso. Si lo festejamos, compramos una rosca, y en familia, y con chocolate, y no más. ¿Qué significa para su familia este Día de Reyes? Pues convivir, más que nada, no más. Igual en la escuela también les piden dinero y ya compran la rosca, también. ¿Cree que esta tradición no deba de perderse? Pues, pues no, no, está bien, está bien, porque además por convivir.